¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal Planeta R. Antes de dar inicio con el video, si te agrada la idea de cuidar tu salud y quieres recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo video, te invito a que te suscribas a nuestro canal y activa la campanita de las notificaciones, así serás el primero en ver el próximo video. Esta bebida limpia los riñones y es para todas las edades. Si te resulta útil información, por favor apóyanos compartiendo el video con tus familiares y amigos en tus redes sociales. Por el bien de todos, dar alivio a alguien más siempre será gratificante. Los riñones son órganos imprescindibles tanto en la desintoxicación como en la depuración de nuestro organismo, al igual que ocurre con el hígado, especialmente porque se encargan de la eliminación de aquellas toxinas y los desechos que nuestro cuerpo no necesita. Es uno de los principales filtros de nuestra sangre, retiene solo aquello que el organismo puede aprovechar y elimina lo que no necesita a través de la orina. Por otro lado, también se encarga de la regulación de la tensión arterial y del equilibrio hidrostalino a la vez que estimula la producción de glóbulos rojos en la sangre. Todas las enfermedades principales del sistema urinario son causadas por sangre tóxica. En otras palabras, por sangre repleta de pequeñas moléculas de materia de desecho y exceso de proteínas. Esta es una de las principales razones para limpiar los riñones. Los síntomas que nos indican de que necesitamos limpiar los riñones pueden ser muy variados. Puede presentarse la presión alta o baja, dolores en la parte inferior del abdomen, orina color café oscuro, dolores de espalda justo encima de la cintura, sed excesiva, incremento en la orina, especialmente durante la noche, molestias durante la micción, pigmentos epiteliales más secos y oscuros, tobillos hinchados por la noche, hematomas y hemorragia. Es aquí donde este remedio natural hace su función de limpiar los riñones y a su vez mantener el organismo desintoxicado. Por ello el ingrediente principal y el único de este remedio es uno de los alimentos más recomendados para limpiar los riñones. Seguramente te será de gran ayuda saber cómo preparar este remedio natural muy sencillo que utiliza una planta muy conocida y utilizada en la cocina. Se trata nada más y nada menos que del perejil. Es recomendado como uno de los mejores tratamientos naturales para limpiar los riñones. El perejil es una planta que tiene múltiples propiedades curativas y es muy utilizada para combatir la retención de líquidos, piedras en los riñones, enfermedades renales como infecciones urinarias, ayuda a controlar la diabetes y la hipertensión, previene el cáncer y algunos problemas como estreñimiento y gases intestinales. Además el perejil es rico en antioxidantes, vitaminas, minerales, aminoácidos y alcaloides que contribuyen a mantener la belleza y salud de tu organismo mientras ayudan a depurar tus riñones. Para la preparación utiliza perejil fresco que tenga las hojas bien verdes. Toma un puño, lávalo y desinfectalo muy bien, después pórtalo en pequeños pedazos, ponlo en una olla y agrega un litro de agua. Ponlo a hervir durante 10 minutos, retira del fuego y déjalo enfriar. Cuélalo en una botella limpia para después guardarlo en el refrigerador. Toma medio vaso diariamente de esta bebida durante una semana y los tóxicos acumulados empezarán a salir de tus riñones a través de la orina. Para mantener los riñones sanos evita la ingesta de alimentos procesados, no abuses del consumo de productos lácteos, no comas demasiada proteína animal, evita consumir demasiada carne, huevos o pescado. Este tipo de alimentos precipita el calcio en la orina y favorece la aparición de cálculos renales. También es muy rica en ácido úrico, cuya sedimentación es la causante de otro tipo de cálculos. No abuses del consumo de sal, evita el consumo de alcohol y de dulces, ya que también favorecen la eliminación de calcio por los riñones. Después de limpiar los riñones, es fundamental mantener una dieta vegetariana rica en alimentos naturales en la que los jugos naturales de frutas o de hortalizas tengan una gran presencia, especialmente aquellos con propiedades diuréticas y ácidas. Por ejemplo, uvas, naranjas, limones, pomelos, melocotón, zanahoria, apio, pepino, manzanas, melones, sandías, nísperos, lechuga, etc. Por último, te recomiendo lo siguiente. Los alimentos naturales tienen múltiples propiedades curativas, sin embargo, cada organismo los procesa de manera diferente. Asimismo te aconsejo que en caso de que tengas problemas renales, realiza una consulta con un especialista. Si no tienes ningún problema de riñón que lo contraindique y tu médico no te tiene contraindicado el consumo de alimentos con gran poder diurético, añade a tu dieta alimentos naturales desintoxicantes que favorecen la diuresis. Entre ellos destaca la alcachofa, brócoli, berro, cebolla y piña. Si te gustó la información, por favor apóyanos compartiendo el video con tus amigos y familiares. De igual manera te invito a que nos dejes tu comentario y sugerencia, es muy importante para nosotros. Siempre estamos buscando lo mejor para tu salud, por lo cual te invito a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.